Identidad confirmada Desactivando contramedidas Seguridad desactivada Vale Hola a todos, que tal, muy buenas a todos Bienvenidos una vez mas a Let's Play de Batman Arkham Asylum Aquí en mi canal, donde estoy al día de games Estábamos aquí en la Bat Cueva, vale Habíamos llegado hasta aquí, hasta la Bat Cueva Y veo que hacia atrás ya no podemos ir, eh, vale Habíamos llegado hasta aquí y habíamos dejado aquí Dejemos aquí el último capítulo Aquí grabado, vale, vamos a continuar Para adelante, a ver que es lo que tenemos Que hacer por aquí Encendido La Bat Cueva, vale, perfecto Tengo que llegar hasta allí, eh Vale 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 Vale, vale Vale, vale Vale, vale Múltiples referencias a la fórmula titán. Hasta una pequeña cantidad podría desencadenar una transformación venenosa en el portador, eliminando la necesidad de tanques de almacenamiento que necesita B. Espera, estas notas no están completas. Falta la fórmula. Ese debe ser el secreto que esconde la doctora Young. Si el Joker se hace con ella, creará un ejército de mil Banes. Dios mío. Joker está tan loco como para hacer eso. De lo que digo, tienes que detenerle. Batgarra. La Batgarra es un gancho que puede usarse para agarrar y tirar de objetos desde lejos. La Batgarra también puede usarse para atrapar enemigos. Ah, vale, guay, guay, guay. Vale, el nuevo objetivo principal lo que dice la doctora Young. Iré hasta arriba por el alcantarillado. Vale, a ver esa superficie a través del alcantarillado. Vale, a ver un momento, vamos a mirar. Vale, nuevo. Doctora Penny Young. Vale, historia. Penny Young siempre fue una estudiante brillante, dispuesta a hacer cualquier cosa para ascender profesionalmente. Tiene fama de ser una mujer fría, calculadora y centrada únicamente en sus proyectos. Fue contratada por el alcaide Kinsey Sharp... Sharp, mejor dicho. Para dirigir el departamento de investigación del psiquiátrico de Arkham y para intentar devolver la cordura a los supervillanos más desquiciados de Gotham City. Vale. Vale, esta es la doctora... La doctora, eh. Venga, va. Vamos a continuar. A ver, tenemos que ir por el alcantarillado y subir a la superficie. Vale, vale, ¿y por dónde es esto? A ver, a ver. ¿Será por ahí? A ver, la bancarda puede anclarse a los contenedores. Seleccionar la bancarda. Ah, vale, bien, bien. Apuntar. Disparar. Tirar. Ah, qué guapo, tío. Vale, 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 bien, 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 bien. Vale, vale, bien, 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 bien. Vale, alcantarillado, eh. A ver. También sirve para arrancar rejillas de ventilación de las paredes. Vale, bien. Buena, buena, bien. Hemos tardado un poco más de lo que tú creías en encontrar. Vale, viejo alcantarillado, eh. Lo siento. La próxima vez que intente conquistar una isla intentaré ser más preciso. Eh, yo no pretendía. Yo acepto las críticas. Bueno, no soy perfecto. Bueno, ahora que lo pienso, no soy prácticamente perfecto. No creo que nada. ¿Por dónde iba? Por dónde ir? Ah, sí. Pero que de aquí no un gusano. Vale. No, gusano, seguro lo que hacaste en mi alrededor. Porque yo le había conocido esta. Algo que no pienso tolerar. Esa dos veces la garra rápida Mierda Mierda Vale Relación combo máxima Vale Venga, vamos Vale, aquí tenemos una Coger cinta de entrevistas No es un hombre Dios mío Coger el asesino Hola, soy la doctora Gretchen Wissner ¿Puede entenderme? Sí, te oigo ¿Cuánto es la cena? Me está emprano Vale, la verdad es que no muy Vale, ha sido muy A ver Vale Venga Entonces voy a venir Me ha encontrado La verdad es que ahora Con la garra Podíamos haber De hecho A ver Mejora Combo Combatarán Mejora de armadura Eliminación invertida Combo de ataques críticos Eliminación invertida Vale Colgarse de la gárgola Eliminación invertida Vale Ya lo probaremos A ver He investigado más a fondo A la doctora John Según sus extractos bancarios Ha recibido múltiples abonos Desde abril pasado Hasta hace dos meses Y luego nada Los abonos procedían De una empresa propiedad De un tal Jack White Es uno de los viejos Alias de Joker Así que Joker Paga a la doctora John Para que le cree un ejército Y de repente Interrumpe los pagos No tiene sentido Bueno Vale Abre puerta Cruce principal De alcantarillas Vale Vale Esto es raro Los abonos De la cuenta De la doctora John No acabaron exactamente Sino que fueron rechazados La doctora John Bloqueó su cuenta Parece que cambió de idea Y quiso bloquear los pagos Al Joker No le gusta Que sus socios Intenten echarse atrás Así que decidió Dejarse encerrar En Arkham Encontrar su fórmula Y crearse El ejército Él mismo Exacto Vale No No ¿Qué pasa? Un mensaje del Joker. Bueno, de Jack White. Es muy largo. Ella le suplica pagar el experimento. Dice que es muy peligroso, pero él no le hace caso. A ver, diversas amenazas a su familia, un par de chistes malos, una foto de un bebé muerto y una amenaza. Continúa. Él dice, iré a por ti, quiero lo que he pagado. Luego otro chiste sobre silla de ruedas. Qué bonito. Y un dibujo de una especie de burro. No me extraña que esté tan asustada. Voy a subir a la superficie y la encontraré. Vale, a ver. Bueno, esto de subir a la superficie va a ser difícil, porque veo que no... Bueno, a ver, espérate. No. Vale. 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 A ver, aquí había un herejima y ya no... ya no lo veo, eh. Espérame un momento. Vale. 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 Ah, está ahí detrás Hostia, y para llegar allí Para llegar allí ¿Cómo se llega? A ver, un momento Oh Escapar Vale, vale, vale Uf, menos mal Pues no debe ser por ahí Vamos por aquí Ok, vale Por aquí no podemos ir, vale Vale, aquí abajo No sé si es aquí O ahí tenemos Por ahí tenemos uno Vale Has ganado un trofeo de investigador críptico Joder, vaya caída Vale Bueno, que te ha dado la idea Este sitio de interrogación verde Tengo desbloqueado pain Vale Vale, vale Vale, vale Vale Hemos pillado estos dos Vale, vámonos para allí Por aquí Vale, vale 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 Por aquí tenemos una puerta Pero Un momento Porque yo creo que por aquí salimos A la superficie Y Y ahí tenemos eso Tío Pero Y ahí ¿Cómo llegamos? No me deja Tío No, 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 no Vale Vale, a ver Un momento ¿Cómo llegaremos allí? A ver Ah, mira Espérate un segundo ¿Y allí? No 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 hay ninguna opción De subir, eh Pero quizás Esta puerta Un momento Quizás esta puerta No nos lleva al exterior Vamos a mirar un momento A ver dónde nos lleva Ah, aquí le Vamos a llevar al exterior, eh Acceso a superficie Sesión número 2 Nombre del paciente Waylon Jones Alias el cocodrilo asesino Y ahora Es cuando intenta Razonar conmigo Va a averiguar Por qué lo dice Doctora Estamos aquí Para ayudarle Señor Jones Quiere una cura Para mí Doctora Puede hacerme Normal Normal es Algo muy subjetivo Nadie es Verdaderamente Normal ¿No cree? Me lo imaginaba ¿Qué le parece esto? Doctora Usted me suelta Y yo no me la como Usted no se come A las personas Eso es una leyenda Urbana ¿Usted cree? Pues siga creyendo eso Doctora Cocodrilo Asesino Vale Venga, vale Otra cinta, eh Acceso a superficie No sé si me va a dar La opción de volver, eh A ver, un momento No Vale 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 Abrir puerta Objetivo completado Esa superficie A través del alcantarillado Lo que dice Una tonta de entrada A la mansión Arkham Si decide amarecer Para guardarnos la fiesta No Si no, si no, si dispara La autoridad Tranquilo No Hay muchas posibilidades De que se acasen En el que me interesa Esa Aún así Deberías Aún así Que me engañas Eh, ojo 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 Hijos de puta Vale Para acudiradores, eh Está allí, lío Estamos otra vez En la zona Del centro, eh Ya, cabrón Oh Cuidado Mierda Mierda Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Es que hay que aturdirlo Primero, eh Al de rojo este Ya me acordaba, eh Ya me acordaba Que había que aturdirlo Bueno No está mal No está mal Venga, vamos Este cabrón, tío Francotirador Si tenemos alguna cosa aquí No Vale Pues, a ver Tiramos Tiramos Esto que no es Puerta cerrada Vale Arkham Arkham Esto Que no sea ahí Ah, vale Aquí, ahí Vale Qué buena, tío ¿Oyes eso, detectivo? Es el sonido de mis aplausos Ante tu éxito ¿No lo oyes? Eso es porque hasta un idiota Había encontrado ese profeo No No Ah, quizás esta sí No Vale 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 Mira Aquí tenemos esto Pues seguro que Seguro que es por aquí Arkham Arkham Este legado Este ha sido Entraba a fondo Uy, venga, venga Vale No veo, no veo, no veo nada No veo nada Mierda, 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 mierda Venga 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 Tira, 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 tira Que nos matan Tira, 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 tira Vale Vale, bien Tira, nos dejaron sin vida, tío Vale, bueno, bueno Bueno, por lo menos sube Vale Venga, a ver ¿Qué tenemos aquí? Una ambulancia Todo aquí colgado Joder, pobre Ahí te estoy Péngale Que lo supo Vale Vale Estoy perdiendo hombres Como siquiera ves en la ciudad Supongo que Tengo un par de hombres En las torres Vigilan Pero ten cuidado Los dos son unos Balas perdidas Del anillo Paz No, 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 no Qué pofos Tenemos ahí un franco Joder, tenemos ahí un franco Joder, tenemos ahí un franco Joder, tenemos ahí un franco De acuerdo Joder Vale 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 Aquí no hay nada Por ahí no podemos entrar La mansión debe ser allí, ¿no? Ahí vamos a saltar, a ver Uy, que frío y la gran puta Tenemos una aquí Hijo de puta Mierda Mierda Vale, vale No, 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 no Sube, sube, sube Venga, hombre Abajo Vale Por favor, acordaos de estar atentos a cualquier roedor volador durante vuestras tareas Dicen que el psiquiátrico sufre plagas de vez en cuando Es bueno el joker este, ¿eh? ¿Cómo se lía el tío? A ver Me da a mí que tenemos que ir para allí, ¿eh? Vale Todo psicópata, asesino, desguardizador y pajarife que no esté todavía en la mansión Que se desvisa antes de ellos entregue al mismísimo morciélago Tiene que haber alguna manera de entrar Igual es por aquí, ¿eh? A ver Hola otra vez, chicos, soy yo Por favor, acordaos de cuidar bien a todos nuestros rehenes Muertos no sirven para nada Aunque un golpecito por aquí, un golpe por allá no se notará